... Tan buen amigo, tan buen compañero, sobre todo a través del tiempo uno como actriz se da cuenta el empeño que tuvo él de mejorarse en todos los aspectos, porque al principio hasta la primera película la doblaron porque no les gustaba su voz. Fue un hombre dedicado a su carrera, desde luego dedicado a flertear, como ustedes saben que tuvo muchas rorras, pero eso fue su vida privada. En la vida de él como artista no creo que exista ningún compañero que diga algo mal de él, porque fue siempre un gran compañero, una gran persona, un ser, pues de esos que nacen de vez en cuando, que Dios los tenga en su gloria y sobre todo, Pedro, sabrás que pues para nosotros nunca has muerto, sigues viviendo y sigues dándonos la dicha de tu voz y de tu presencia. El Rincón de la Historia El Rincón de la Historia El Rincón de la Historia El Rincón de la Historia